¿Qué pasa si te digo que te extraño? Lo siento es algo que a veces no puedo evitar ¿Acaso no te cruzo por la mente? ¿No te preguntas si lo nuestro pudo funcionar? Oh, 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 oh Aunque ha pasado el tiempo no te puedo olvidar Oh, oh, oh No espero que regreses pero dime la verdad Si es que tú aún me piensas ¿O acaso aún tenemos otra oportunidad? Te pido no, no cedas Si crees que no es su historia aún no debe No debe terminar No debe terminar No debe terminar Me extrañas todo el tiempo Me dejaste pasar Oh, 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 oh Aunque ha pasado el tiempo no te puedo olvidar Oh, 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 oh No espero que regreses Pero dime la verdad Si es que tú aún me piensas ¿O acaso aún tenemos otra oportunidad? Te pido no, no cedas Si crees que no es su historia aún no debe terminar No, no No, no te puedo olvidar Te tengo que soltar No, no te quiero soltar Pero si no sientes nada de esto No hagas nada más Yo me iré en silencio Me puedes olvidar No, no te quiero soltar